Vamos a otro tipo de noticias y lamentablemente ahora sí se trata de información negativa porque se trata del asesinato de una persona, la periodista Marielos García es la que tiene los detalles. Seguimos actualizando la información, nos vamos a ese sector de la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Adelante Marielos. Muy buenas tardes Diana y Alan, pues como ya ustedes lo decían, pues una noticia negativa a este momento, pues se encuentra el cuerpo de una persona fallecida en el interior de una casa en la quinta avenida y novena calle de la zona 4. Cuando llegamos al lugar se pudo identificar pues que esta persona desde el día lunes pues fue acuchillada, él pues estuvo asistiendo a centros asistenciales, hospitales de San Juan de Dios, hospital Roosevelt, pero los familiares indicaron pues que no lo atendían y debido a esta situación pues él falleció dentro de su vivienda pues por una hemorragia interna. Fue el cuerpo de socorro de Casco Negro quienes atendieron este incidente y nos encontramos con el portavoz para que nos brinde más detalles acerca de esta situación. Muy buenas tardes Mario. Sí, muy buenas tardes. Queremos dar a conocer que el personal paramédico de bomberos voluntarios de la estación central fueron alertados a un complejo habitacional ubicado en la zona 4 capitalina, donde en una de las habitaciones se localiza a una persona de sexo masculino lamentablemente ya fallecida. Tenía una herida, un soportante en el abdomen, por lo que se dio para los trámites correspondientes. Al lugar llegaron familiares que indicaron que la persona se llamaba Patricio Antonio Bautista Uxlach de 30 años de edad y que esta persona pues el día lunes había sido apuñalada y que debido a esto pues había fallecido. Mario, ¿se tiene conocimiento de por qué fue que apuñalaron a esta persona? Pues según lo que indicaron los familiares que aparentemente fue asaltado y esta persona pues acudió a algunos centros asistenciales, más sin embargo parece que no recibió la atención adecuada. Gracias Mario. Bueno, Alan y Diana, como ustedes pudieron escuchar, es la información pues que se tiene al momento. Lastimosamente pues esta persona debido a la delincuencia pues fue lastimada. Él buscó ayuda en los centros asistenciales de nuestro país, pero no fue atendido y debido a esto pues esta persona muere dentro de su vivienda por una hemorragia interna. La información entonces que se genera desde la zona 4 de la capital guatemalteca, gracias a Marielos García, la periodista que da cobertura a este suceso. Los bomberos ya están en el lugar, después de esto se espera la participación también de la Policía Nacional Civil y por supuesto el Ministerio Público iniciar con la investigación respectiva.